Cosas de San Diego, por aquí se están regalando algunos objetos Y yo creo que me voy a llevar Estos También este sillón Pero creo que me voy a llevar estos binoculares A ver, déjense a los muertos Son estos Son estos binoculares ¿Se ven bien? Pues ya son míos El vecino los dejó 69 dólares costaba Ahora espiar gente En el mismo estuche de los binoculares Estaba esta navaja Se ve interesante Pues ya es mía Me la encontré Tiene para destapar Para quebrar vidrios Y pues Es una navaja Está bonita Ojalá y no me vean con ella en la mano Venía dentro del estuche de De los binoculares que acabo de agarrar Y pues voy camino a la escuela nuevamente Hey ¿Qué tal? ¿Qué onda? Pues el día de hoy voy a la escuela nuevamente Y miren Les quiero mostrar algo Aquí Están regalando una estufa Y un refrigerador Esa mesa Ahí dice Free Y es como cuadrito O círculo De un Búho Y estas son las cosas Que regalan en San Diego O que tiran en San Diego Pero Yo voy a la escuela Así que Me espera un Camino como de 15 o 20 minutos Y pues Allá vamos Es algo común Pero me sirve Bastante Me encontré Este lápiz tirado Cerca de la escuela Ya me lo voy a llegar Y me encontré Este lápiz Lo utilizaré el día de hoy Tiene punta Y Mi lápiz ya está bien Chiquito Así que A estrenar lápiz Que me encontré tirado ¿En qué onda? Pues estoy saliendo De Tijuana No, de San Diego Perdón Voy para Tijuana Y Esta es la salida Por El Chaparrado Creo que así se llama No sé si Pero Pero La que está por San Diego Esta es la salida Estamos Ya en el último tramo De San Diego Listo Para regresar A comer tacos A Tijuana Que de hecho De hecho Si voy para eso De aquí Pasando esto Ya Dejé los Estados Unidos Por un rato Pero Voy a Tener que apagar La cámara Porque aquí hay Un Hay CBP Sí Y ahora sí Nuevamente Grabando Ahí se puede ver La punta del arco Y por acá Creo que también Voy a tener que apagar La cámara Porque También Es territorio Donde no se puede Grabar O tomar fotos Pero ya dice Dejen Dejen De apagar Y listo Estoy en Tijuana Ya pasé Y ahí dice Zona Río Ahí enfrente Tanto apagadero De cámara Pero Es que no No quiero meterme En problemas No quiero que me vayan A llamar la atención Ahí está Tijuana, México Ya ni sé Ni para dónde Tengo que ir Aquí empieza La patria La patria mexicana Porque Hay muchas patrias Supongo No, rollos Está cerrado Por donde debería De ir Ahora no sé Cómo Me tenga que regresar Y ahí está La línea Que Me tendré que cruzar Más tarde O mañana Pero generalmente Yo no cruzo Por esta línea Por esta línea Ahora Aquí tengo que integrarme A la vía rápida No hay un desmadre Por acá No sé Para dónde Era la otra Y esta es una parte De Tijuana Que casi nunca Había mostrado Pero es la parte Digamos Como bonita De Tijuana Pero No la había mostrado Este Vatox 3 En la boca Es como Un babe Y aquí estoy nuevamente En Tijuana Por un día Nada más Vengo de visita Y a recoger Algunas cosas Que necesitaré En realidad Nada más Mi sintetizador Y vengo A visitar A una amiga Así que No sé Si grave O qué tanto Grabe El día de hoy Y pues Allá vamos Ey ¿Qué tal? Ando bien Despeinado Pero Están aquí Queriendo atravesar Un carro Un carro De Tijuana Y De Tijuana De Tijuana De Tijuana De Tijuana De Tijuana Son las 10.02 y la fila comienza aquí. En donde están los letreros del dispensario. Y pues el día de hoy vine a Tijuana el día de ayer y el día de hoy me estoy regresando. A ver qué tal, a ver cuánto duro en cruzar esta línea. Y a ver si no me afecta copyright porque tenía la canción del vicio del duende aquí en la radio. Pero bueno, es todo por el momento. Gracias. 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 Gracias.